Recientemente todo Panamá vio el programa especial educativo Métete en órbita para salvar el planeta con el machetazo y la experta en los cambios climáticos la doctora Erika Podes Y esto fue lo que aprendimos ¿Cómo podemos prepararnos mejor para afrontar los cambios climáticos? Siembra un árbol y cuídalo Mantén tu medio ambiente limpio y practica las 3 R's Reducir, reciclar y reusar Ya lo sabes, métete en órbita para salvar el planeta El machetazo, 50 años contigo cada día Métete en órbita para salvar el planeta